Por la noche la miro, oh, 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 negro vestido Con tacones tan altos que hacen que camine tan lindo Su sonrista te entierne nada, sus ojitos de emperilas Y la luz de la luna se refleja en su piel de seda En su piel de seda Y al tomarle la mano, oh, 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 beso sus dulces labios Me pierdo en su mirada, no hay palabras que pueden explicarlo Su sonrista te entierne nada, sus ojitos de emperilas Y la luz de la luna se refleja en su piel de seda Y la luz de la luna se refleja en su piel de seda Que alguna vez han visto Al sol cobijarse con las olas del mar La noche vino Comienza este sueño y no pienso despertar Oh, no, oh, no, no, no No, oh, no, 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 no Sin era magnífico ... Gracias por ver el video